y de emoción, pero a través de todo, mi esposo se quedará enfocado solamente en una cosa en este país hermoso que él ama tanto. Si soy honrada de servirles como primera dama, yo voy a usar este privilegio maravilloso para tratar de ayudar a aquellas personas en nuestro país que más lo necesitan. Una de las causas más cerca de mi corazón es ayudar a las mujeres, a los niños. Usted junta una sociedad de la forma que esa sociedad trata a los ciudadanos. Tenemos que hacer todo lo que podamos para asegurar que cada niña tenga seguridad, confort y la mejor educación posible. Como ciudadanos es esa gran nación, de su amabilidad, de su amor, de su compasión, de unos por otros, eso es lo que nos va a unir y nos va a mantener unidos. Hola, queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!